Siempre dentro del proceso de la escritura está la lectura, indudablemente. Y la lectura a mí me ha llevado desde muy niño a poder seguir a escritores fundamentales de la literatura peruana. Uno de ellos, indudablemente, es el gran José María Euglen. En 1911 se publica el libro Simbólicas. Ese año es muy especial porque en realidad con la publicación de Simbólicas surge lo que nosotros denominamos la poesía contemporánea en el Perú. José María Euglen trae un lenguaje totalmente distinto a lo que se venía llevando, digamos, en esos años, que era justamente el modernismo. Básicamente aquí conocido como el modernismo, en el caso de la figura más descoyante era José Santos Chocano. José María Euglen, digamos, me interesa mucho porque en esos años, por ejemplo, en 1911, él ya tenía una visión del arte multidisciplinario, de lo que ahora nosotros llamamos la integración artística. Por ejemplo, él era, además de un notable poeta, era también un gran pintor y era fotógrafo, prosa, y ejercitaba una prosa notable. Amaba la música. Entonces, las características que yo veo en él y que yo he tratado también indudablemente de poder ejercitar en mi poética, es el ritmo, la eufonía de su verso, el color que tiene, digamos, Euglen en toda su poesía. De igual forma, una de las características que me pareció fundamental y he tratado, por lo menos yo, de poder escarbar, así como en la narrativa se trabaja con la primera, segunda, tercera persona, generalmente en poesía siempre está el yo. El poeta siempre parte a partir de sus propias experiencias para poder, digamos, describir los sentimientos, emociones que van fluyendo a través de él. Pero en el caso de Euglen, él más bien se aleja de sí mismo, busca personajes para poder, a partir, que sean referentes o espejos de su propia alma. Ahí está, por ejemplo, Peregrín, cazador de figuras, o de repente Juan Bolatín. Son múltiples personajes que, digamos, Euglen va representando y, en realidad, lo hace magistralmente. Yo creo que esa es una técnica súper interesante que recién, incluso en la contemporaneidad, los escritores, los poetas sobre todo, los poetas ya están, digamos, analizando, dándole, digamos, vuelta a ese tipo de escritura que ya no solamente se quede en la parte del yo, sino también avanzar, digamos, a otro tipo de personajes. Y yo creo que eso es importante porque, de igual forma, en mis libros he tratado de trabajar, digamos, con esa perspectiva de alejarme, alejarme un poco de mi propia visión para ver en el otro lo que yo podría, digamos, estar significando en este sentido. Acá estamos viendo a Alucinante, con su trabajo, pues, de José María Euglen. ¿Qué te parece, Euglen? ¿Tú lo has leído? Sí, me parece un autor bien interesante. Yo estoy acá retratando un poco lo que es la línea de álpaga azul. Su clásico poema. Y los reyes rojos también, que los puedo poner acá. Una de las cosas importantes de Euglen, que es capital, como él, digamos, pertenece un poco a la tendencia simbolista, la parte fundamental es la sugerencia del objeto. Generalmente los modernistas describían, describían de tal forma que buscaban la perfección en la descripción. En el caso de Euglen no describe mucho, sino sugiere. Y esa es una de las cosas importantes de la poesía. Darle, digamos, al poema una especie de atmósfera, un ambiente difuminado, con una palabra, digamos, que se va explayando en el tiempo como una especie de niebla o de neblina. Y eso hace más rico al poema, porque entonces eso permite que el autor más bien sea también parte del poema. O sea, el poeta generalmente lo que hacía era describirle de tal forma que el autor ya no tenía nada que hacer. En este cambio, en este caso, Euglen, al contrario, le daba, digamos, solamente algunos rastros para que luego el autor pudiese completar la lectura. Y esa es una cosa muy moderna en Euglen. Por eso es que es un poeta, para mí, fundamental. Creo que lo está retratando maravillosamente, la niña de la lámpara azul, los reyes rojos. Y bueno, Euglen ahí, igualmente, también con su cámara fotográfica. Alucinante el dibujo, alucinante. Perfecto, ahí José María Euglen, ahí, claro. Entonces, siempre me ha cautivado buscar, digamos, las características que de él se desprenden en su poesía. Luego, también tiene otros libros importantes, como La canción de las figuras. Además, José Carlos Mariategui, en la revista Mauta, le dio un gran homenaje en 1929 aproximadamente, donde todos los escritores, los escritores, digamos, modernos, incluso políticos, historiadores, artistas, escribieron en un número especial, digamos, este artículo sobre José María Euglen. Al final, él en Amauta saca un libro que se llama Poesía, con toda la colección completa de los versos, tanto desde la época de simbólicas hasta rondinelas, que fue prácticamente su último libro. Entonces, ahí siguen los trazos, la barbilla, los chaplines, los bigotitos a los chaplines. Euglen, pues, también las características que tenía, era un poeta, digamos, silencioso, ensimismado. Era un simbolista a carta acabado. Creo que eso es importante. Entonces, en realidad, esa atmósfera, de repente en algún poema mío, más adelante lo podremos observar, y en realidad, pues, tiene que ver con esos motivos, digamos, eurenianos, ¿no? Que ya él hablaba desde 1911, digamos, le daba ciertas atmósferas a la poesía. Ahí está el caballo muerto, una especie de caballo muerto que camina por una plaza. Entonces, más que describir el caballo, él pinta el alma del caballo, ¿no? La música que pueda desprender, digamos, un caballo. Entonces, yo creo que con Euglen empieza, pues, la poesía contemporánea, ¿no? Ese tipo de poesía que ahora estudiamos, nos gusta y apreciamos mucho. ¿Sí? Perfecto. Ahí, entonces, está el poeta José María Euglen. Y ahí después le pones tu nombre artístico. Le pones alucinante ya. O sea... Yo lo estoy lanzando como alucinante, ¿eh? No, está bonito, está genial, ¿no? Está genial. Eso va a haber un motivo el día de hoy. Sí. ¿Podemos poderlo celebrar? Por supuesto, tenemos que celebrar. Muy bien. ¿Alguien que sale ahí acá? Entonces, ya está dando los últimos retoques para empezar con el otro poeta. Chile, mi amigo, ¿verdad? Él, este... Es... Mi amigo es chileno. Un notable pintor, dibujante, como ustedes están viendo ahora, pero que está viviendo actualmente aquí en Villa El Salvador. En Chile, pues, tiene también una gran tradición poética, Rodrigo. ¿Cuáles son tus escritores allá que más te gustan? Sobre todo en poesía. ¿Por qué te lees? ¿Por qué te lees? ¿Por qué te lees? ¿Por qué te lees? El guapiante del mito se le llama, ¿no? ¿Por qué te lees? Ajá. Y son bien visuales también, el altasor. Sí, 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 sí. De repente, en alguna oportunidad también, es que haces dibujos sobre el altasor, que es un... Claro. ...dechado de visualidad. ¿Viene de la referencia francesa? ¿Revertí, bien-revertí, tomando esos referentes? El cubismo, ¿no? La tendencia cubista creo que fue fundamental en el caso de Vicente Guidovro, porque hay estudios sobre, en este aspecto, el cubismo en la poesía de Vicente Guidovro, que es, pues, la vanguardia, ¿no? Aquí todavía no estamos en la vanguardia porque, en este caso, José María Gómez, mucho antes, pues, estamos hablando que su primer libro es de 1911, sus primeros poemas aparecen en la revista Contemporáneos, más o menos en 1899, ¿no? Y luego a Abraham Valeromar, en Colónida, también le hacen homenaje en 1915. Entonces, es un poeta bastante reconocido. Luego, generaciones posteriores, la generación del 50, la generación de Carlos Germán Belli, Javier Sologuren, Ejelson, Blanca Varela, todos admiran a José María Gómez. Ellos se denominaban los poetas puristas. Entonces, la verdad, te felicito, ha salido muy bonito este dibujo y seguramente va a estar aquí Juan, en este espacio, en algún momento, para que también se pueda, digamos, proyectar, ¿no? Ok, ahí, entonces, le damos un aplauso a... Alucinante. Alucinante. Estaba alucinante, bien alucinante su dibujo de... Gracias. 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 Gracias.